Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias a todos los compañeros y profesionales de los medios de comunicación por venir a esta convocatoria de medios con ocasión de nuestra visita a la cooperativa Covadú aquí en Zamora. Una cooperativa que se fundó en el año 82 con 300 socios y que hoy reúne a más de 11.000 socios. Por lo tanto, una cooperativa con una historia de éxito que se va construyendo poco a poco con sus cuatro Cs de compromiso, calidad, cercanía y confianza de los agricultores y ganaderos no solo de esta provincia de Zamora sino de tantas otras en su labor, en su profesionalidad y en su buen hacer de las últimas décadas. Para nosotros el modelo de Covadú es el modelo de éxito y el modelo que se ha tenido en cuenta entre algunos otros para el diseño de nuestra estrategia de cooperativismo hasta el año 2027 con el cual queremos dar un impulso a este modelo que consideramos que es tan positivo no solo en materia agroalimentaria sino en otras. Vemos como Covadú empezó haciendo 3 millones de secado de toneladas de maíz al año y ahora hace 3 millones de toneladas de maíz al día, si no me equivoco. Eso da buena señal de cómo Covadú ha ido creciendo, cómo su apuesta por la calidad y la profesionalidad ha tenido un buen reflejo y así lo ven y lo comparten sus 320 empleados. Hemos tenido la ocasión de hablar con algunos de ellos y la verdad es que da gusto ver el nivel de satisfacción y el nivel de sentimiento de pertenencia que tienen todos ellos. Todo ello es un motivo de esperanza para nosotros como gobierno regional de ver que gracias a cooperativas, a empresas como Covadú, pues esta tierra tiene mucho futuro a diferencia de lo que consideran otros. Como saben hace poco hemos lanzado el proyecto de presupuestos de la comunidad de Castilla y León con un récord de inversión, en particular en la provincia de Zamora se aumenta la inversión un 6% hasta los 82 millones, en particular la Consejería de Agricultura va a hacer una inversión de hasta 7 millones de euros en modernización de varias infraestructuras de regadío y el resto de consejerías con inversiones tan importantes como el de la nueva residencia de Zamora, la actualización de la residencia de Benavente y eso es para nosotros un gran modelo, un modelo en el que el gobierno regional apuesta por todas sus provincias aumentando la inversión en todas ellas. Y a mí me gustaría destacar en particular, porque creo que merece la pena, destacar el incremento que ha habido en las inversiones y en el presupuesto autónomo para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Con una inversión, si se excluye todo el tema relativo a la política agraria común, de unos 435 millones de euros con 52 millones de euros para soportar todas las contingencias a las que tengamos que hacer frente, como pasó el año pasado con la sequía, como pasó con la enfermedad hemorrágica epizótica, con otras inversiones con hasta 40 millones de euros para la incorporación de jóvenes al campo. Una cuestión que para nosotros es fundamental, que es el relevo generacional, en el que estamos teniendo un éxito notable, como denota que el año pasado se incorporaran 766 jóvenes al campo de Castilla y León, en gran medida gracias a las aportaciones de la Junta de Castilla y León y que supera, de hecho, con creces las expectativas que nos habíamos fijado de antemano y con otras inversiones, no quiero ser exhaustivo, pero de casi 100 millones de euros en nuevas infraestructuras de agua, modernización de regadíos, nuevos regadíos, etcétera, etcétera. Aquí también están haciendo inversiones importantes para la concentración parcelaria y actualización en comarcas como Aliste y Sallago y creo que eso lo debemos destacar por nuestra apuesta por el mundo rural de Castilla y León y en particular por el mundo rural de aquí de Zamora. Simplemente por finalizar esta primera intervención, a expensas de que puedan hacer cualquier pregunta que tengan a bien hacerme, felicitar tanto a Rafael como a Fernando por su éxito. Rafael, además, reúne la condición de socio fundador, algo que todos los trabajadores con los que hemos coincidido han destacado como un buen modelo que se diseñó de inicio, ese modelo de cercanía, de apuesta por lo local, de apuesta por lo de aquí, por la apuesta por la cantera Zamorana y me gustaría darle la enhorabuena y las gracias también por todas sus contribuciones a la hora de diseñar este plan estratégico de cooperativas que hemos diseñado hasta el año 2027, que es un plan que va a servir para sentar las bases del futuro del modelo cooperativista de Castilón, que es un modelo en el que se puede inspirar el resto de comunidades autónomas con 44 líneas de actuación, más de 20 millones de euros de inversión y que van a servir para que se pueda dar una mejor formación a los consejos rectores, también a los trabajadores de las cooperativas y tantas otras cosas.